Nos vinimos en esta mañana aquí a la Escuela de Música Municipal, Francisco de Cico, que a pesar de las temperaturas, de que ya estamos a fin de año, las actividades acá no cesan y obviamente hay que avisar a la comunidad sobre inscripciones o reinscripciones. Bueno, Andrés, nos vas a contar primero sobre eso y bueno, además el profesor acá que también tiene algo particular para comentar. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, bien, bien a pesar de la temperatura que nos llueve, igual estamos acá y seguiremos acá. No nos dimos cuenta de todo esto. No, no, contentos acá, así que bárbaro. No, estamos en pleno proceso de inscripciones y reinscripciones que los abrimos a principio de este mes, hasta ya terminamos el 16, luego va a haber un segundo llamado en febrero y ya después en marzo, el 7, comenzamos las clases aquí en la escuela. Así que muy contentos con la cantidad de gente que ha venido, felices para todas las áreas tanto para la oferta que tenemos para los chicos, que es muy amplia, pero también para los adultos y ahí es donde yo quiero un poco poner el acento porque la gente en general no sabe que acá hay clases para qué, para adultos. Entonces, así como hay clases para batería para adultos, percusión, grabación, también lutería, es decir, los adultos pueden aprender aquí a construir instrumentos, a reparar instrumentos musicales. Se están ahora justamente abriendo tres aulas nuevas para la escuela de lutería, que seguramente en marzo se va a hacer la apertura de esas aulas. Trabajo donde un oficio importantísimo, donde siempre cuento, no hay, no solo en Salto, no hay en el país. Cuando hablo de lutería, hablo de justamente reparación y construcción de instrumentos musicales. Y me estoy olvidando de varios, bueno, te comenté, grabación, batería, operación de radio, y no me quiero olvidar porque lo tengo acá, Osvaldo, lo que es canto específicamente para adultos, que empezó así despacito, empezamos el año pasado, si no me equivoco, ¿no, Osvaldo? Y de a poco va tomando cada vez más fuerza y, bueno, con gente con algo de experiencia y otros que recién están aprendiendo ahora. Pero una experiencia interesantísima, además creo que con grandes logros, como han participado en el Teal Roma, cantando obras que no son nada sencillas, para alguien que recién empieza y, bueno, felices. Pero justamente queríamos poner el acento hoy en el tema de canto, por eso lo traje acá a Osvaldo Peroni, que es nuestro profe, y lo hemos importado de Buenos Aires y se quedó definitivamente acá en Salto. Me encanta, me encanta. Bueno, Osvaldo, la verdad que, como bien decía Andrés, ¿no es cierto? Esto arrancó muy despacito, pero bueno, ha venido creciendo muchísimo y tal vez hay gente que no sabe que se está dando aquí las clases de canto. Bueno, Osvaldo, contanos qué días, qué horarios, cómo pueden hacer para inscribirse, si hay un cupo limitado y para qué edades está destinado. Bueno, vamos por parte. Es decir, esto comenzó como clases, como un taller de técnica para la voz. Pero bueno, fue tanta la inscripción el año pasado que eso se transformó en la construcción de un coro. Entonces tenemos el coro de adultos de la Escuela Francisco de Sico. El año pasado cantamos fragmentos de óperas en el Teatro Roma, hace un par de semanas. Y lo interesante es que el año que viene tenemos proyectos un poco más importantes, como por ejemplo la misa criolla de Ariel Ramírez. Y lo que es interesante de este proyecto es que pudiera venir la gente a probar sus voces y participar en un conjunto coral y en el aprendizaje de cómo cantar en un conjunto vocal. Y esto es interesante. Hay mucha gente, los mismos que están en el coro hoy, hay gente que tiene conocimiento de música y hay otra gente que no. Y van aprendiendo de a poco. Es un juego de audición, es un juego de la vocalidad de cada individuo. Y bueno, la invitación es esta, que puedan inscribirse para el coro de adultos. Y bueno, a principio de año empezaremos a trabajar, a escucharlos, a ver, para poder dividirlos en las voces que corresponden dentro del registro coral. Pero no es nada difícil. Tengo que preguntar, Osvaldo, porque a veces yo quería comentar. Hay gente que yo sé que canta en su casa, le gusta cantar, pero le da como vergüenza acercarse. ¿Qué pasa? Te digo porque es algo que nos ha pasado a nosotros, como comentar esta experiencia. Gente que cantaba en su casa y de golpe se encontró y no se imaginó nunca que iba a poder cantar en público, ¿no? Como experiencia interesante para... Digo esto para que la gente se anime y se acerque, ¿no? La vergüenza hay que perderla. Cantar públicamente es perder la vergüenza. Yo siempre, un gran cantante amigo mío, fue maestro mío, decía que cuando uno toma conciencia de que está por salir a un escenario, abrirse el telón y se encuentra con 3.000 personas adelante, uno tiene que estar un poco desquiciado, porque es enfrentarse a un mundo diferente que no ves por las luces. Bueno, un poco de esto también es el trabajo del coro. Pero uno se desinhibe y empieza a disfrutar de la música de una manera diferente. No solamente cuando está limpiando o bañándose en la ducha. Bueno, es muy interesante sobre todo esto, ¿no? Animarse, más allá de que uno lo haga de manera profesional o lo quiera hacer a futuro de manera profesional o no. El simple hecho también de educar la voz tiene un gran sentido. Por supuesto. Vuelvo a repetirte, la idea del taller era comenzar trabajando con poca gente a nivel técnico. Pero bueno, ahora eso técnico individual se transformó en una técnica grupal. Bueno, más adelante no sé qué seguirá pasando, pero ahora está el trabajo enfocado en la parte técnica vocal coral. Perfecto. Bueno, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? ¿Y a partir de qué edad pueden inscribirse a este taller? Pueden venir chicos adolescentes, de mediana edad y adultos. Es decir, no hay límite. Y aquí en la escuela, en la escuela, perfecto. ¿Dentro de qué horario? Los horarios son de 8 a 12 y de 15 a 20 horas. Bueno, a partir de los 4 años, justamente comenzamos con un grupo nuevo a la mañana que le pusimos de nombre pre-iniciación, que son chiquitos y chiquitas de 4 a 7 años. Por ahora está completo. Ese grupo no abrimos la inscripción este año hasta febrero a ver cuántos chiquitos quedan y chiquitas del año pasado. Así que queda para febrero. Y después, a partir de 7 años, comienzan el grupo de iniciación. Y bueno, hasta 90 y pico pueden venir. No hay límite de ahí, 100 también. Exacto. Bueno, así me gusta. Señores, muchísimas gracias. Y ya están todos invitados entonces, la comunidad entera, a acercarse a la Escuela de Música Municipal Francisco de Cicco. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias y felicidades. Gracias.